Acá al lado tenemos a un amigo que se vino al palio repuesto, con buena onda para estar con el programa. Un gran solitario sonando de fondo, Gerard. El hermano Gerard. Muchas gracias, buenas noches, gracias por el espacio y bueno, acá en Bahía otra vez. ¿El espacio? ¿Un fíate espacio? El espacio de la radio de la Vorte y acá de Polaroid, como siempre presente con las bandas de la ciudad, así que mil gracias. Ya has venido con Los Misterios, has venido otras veces. Ya estuve con Los Misterios, con Seba y sí, estuve. Y el disco este que estás presentando ahora, vos me estabas contando que lo grabaste solo, en la playa, ¿cómo se reinterpretó? Esto fue en el 2019, antes de la pandemia, yo ya venía de vivir en Buenos Aires, Mar de Plata, hacía años anteriores, y siempre tocando con bandas, con otras bandas, canciones de otros. Y me agarró el momento en la costa en la que... Solitario, te agarró solitario. Solitario, mucha soledad y dije, bueno, es momento de plasmar lo que yo tenía ya hecho. Y bueno, empecé a demiar, a demiar, a demiar, y con un amigo en Mar del Plata, Daniel Properzi, el hermano de Persson, el batero de los superratones. De los superratones, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Y bueno, ahí fue que empecé a demiar, a demiar lo que fue el primer disco, Maquillando Heridas. ¿Cuántas veces fuiste al baño? Revolución. Ibas a demiar, 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 demiar. Acá está Revolución, que es el disco Maquillando Heridas, y después de la pandemia, entonces el proceso ese de los dos años internados, adentro, empecé a hacer el EP para lo que es el de ahora, en mi encierro, se llama, justamente por eso. Y lo volviste a grabar con músicos también. Ahí ya con gente, con banda, y bueno, el proceso de vida personal de cada uno, me volví a la ciudad, Bahía Blanca, que es mi ciudad natal, y armé la banda acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer el viernes, bueno, la presentación era oficial, por cuestiones de la vida. El bajista tuvo un problema grave, personal, un incendio en la casa, bueno. ¿Cómo se llama? Saludos al bajista. Y Mati, por favor, un saludo, abrazo grande, Mati Santana Rosa. Todo va a sacar. Bajista, claro. Que pase, por favor, todos estos momentos. Bueno, como a muchos... De la ceniza resurge el ave fénix. Ojalá, y así va a ser. Y es un sonido, es un sonido punk rock. Esto es un algo como... Ingarallero. Punk rock, y punk rock inglés 77. Power pop también, muchos saben que somos fanáticos de The Voice, bandas inglesas de Jam, todo eso. De ahí viene toda la influencia. El honest John Plain. El honest John Plain. De ahí viene toda la influencia de todo esto, que es lo que derivó en ser esta grabación de Los Solitarios, que ahora es banda ya conformada en Bahía, Blanca. Contanos cómo va a ser el show, con quién tocan, cómo viene la movida del viernes. El show del viernes va a ser buenísimo, porque es un show con amigos primero, que son los 7-Eleven, de la nada. Tributo a Ramones. Tributo a Ramones, 7-Eleven, ahí están acá los chicos afuera, preparando así para dentro de un rato. Y va a ser un show que esperemos que sea hermoso, porque primeramente para nosotros, para mí, mi grabación, lo que es solitario, la presentación oficial, bueno, vamos a hacer un set corto, pero conciso. Un solitario bien acompañado. Pero vas a ser acompañado, no vas a estar solitario, los solitarios son las que se llama la banda. Banda, los solitarios es la banda, pero no estoy en solitario. Bueno, el viernes seguro nos vamos a ver, gracias por tu visita. Vamos, esperamos eso. Y vamos a escuchar algo en solitario, de los solitarios, ¿eh? ¿Qué te parece? Recién salido. Recién salidito. Recién salido, bueno, aprovecho para mandarle saludos, decirles gracias a ustedes, los muchachos, que este programa siempre es la mejor predisposición. Saludos a Nati, la gente que nos está escuchando, muchas gracias por el espacio. Y ahí vamos con la que... En mi encierro, en mi encierro. En mi encierro, vamos a escuchar algo en solitario, dale. Arranca, 100 discos, escúchenlo, bájenlo, que está buenísimo. Muchas gracias.